La idea es presentar algunas ideas fundamentales para pensar la soberanía, la geopolítica, la coyuntura geopolítica mundial y observar esa coyuntura y también lo que abre los escenarios futuros, los posibles caminos y cómo pensar esos escenarios futuros. Lo primero para pensar la soberanía es pensar que hay países centrales, hay países periféricos, hay países semiperiféricos también, porque hay una división internacional de trabajo y eso genera una distribución del poder mundial, que de alguna manera pone en tensión la idea de que vivimos un sistema interestatal con estados que tienen igualdad en términos jurídicos y en distintos foros internacionales. Eso existe en lo formal, pero después lo cierto es que hay países centrales, periféricos y semiperiféricos, y que esa división internacional de trabajo también se corresponde con una jerarquía interestatal. Entonces hay un sistema interestatal con jerarquías y desigualdad y asimetrías de poder, y un sistema económico mundial con también jerarquías, una división internacional de trabajo, que divide a los países por los que están en el comando, o aquellos territorios que tienen el comando de la economía mundial, y que concentran las tareas de producción tecnológica, de punta, manejo del comercio mundial, monopolización de las finanzas mundiales y la moneda global, o control de los recursos naturales, aquellos países que no, que son simplemente periféricos y que están subordinados de todas esas tareas de comando, y que ponen el músculo de la economía mundial, o por lo que son las materias primas, o ponen más que nada la mano de obra, o aquellos países intermedios, semiperiféricos, que combinan capacidades de centro, algunas capacidades de centro y otras de periferia. Está bueno ver eso porque Argentina es un país semiperiférico, no es ni periférico, ni central, y es una importante manera de pensarlo. Nosotros tenemos capacidades de centro y de periferia, combinamos eso. Y lo mismo en la jerarquía interestatal, hay países que producen las reglas de juego, que producen el orden mundial, que producen y reproducen una jerarquía de poder mundial. Hay potencias o países medios emergentes, que si bien no son los que producen las reglas de juego, no son los que producen los órdenes geopolíticos mundiales, tienen algún tipo de influencia, por lo menos a nivel regional. Y luego, obviamente, países, estados que no, que son tomadores de esa regla de juego meramente, y además tienen poco o ningún grado de influencia. También es interesante pensarnos ahí porque Argentina es un país intermedio, una potencia media con algo de influencia regional, y que en ciertos momentos de crisis en el orden mundial, transiciones geopolíticas, eso se pone en valor. Entonces, el primer punto es, así muy someramente, decir, bueno, ¿qué es? ¿Desde dónde podemos pensar la soberanía en el sistema mundial? Y lo tenemos que pensar desde las jerarquías interestatales y desde la división internacional de trabajo o este ordenamiento centro-semiperiferia-periferia. Eso es como una primera cuestión clave. Y la otra cuestión que se desprende ahí, pensarlo más allá del formalismo, de que todo Estado es soberano, es decir, que controla un territorio social, y que, bueno, más allá de ese formalismo, existen, por lo tanto, diferencias, asimetrías. ¿Existe una soberanía formal o una soberanía real? La soberanía real está estrechamente relacionada con la capacidad de autonomía relativa real, es decir, qué capacidad de decisión real yo tengo sobre mis territorios, mis asuntos nacionales, mis problemáticas en este sistema mundial. Donde el punto de partida y la unidad de análisis fundamental de la cual arrancamos es el sistema mundial. Y eso es clave también para pensar la soberanía, porque tenemos a veces una mirada muy desde el ombligo de nosotros mismos, como pasa en general, ¿no? Pero que para pensar la soberanía se piensa como el Estado navegando con una suerte nebulosa que es el mundo, y que en realidad no, hay un sistema mundial. Y ese sistema mundial no encaja en algún lado. El otro punto central para pensar la soberanía es pensarlo desde América Latina, pero más en el diagnóstico, que cumple el lugar de periferia o semiperiferia este sistema mundial desde hace cinco siglos. Eso es como clave. O por lo menos del proceso de expansión del sistema mundo moderno capitalista concentrado en Europa, cuya primer periferia constitutiva fue América. Nosotros somos la periferia constitutiva del sistema mundo moderno europeo, es decir, donde, como diría Dussel, el yo pienso se tradujo también en yo conquisto. O el yo pienso de Descartes se construye a partir del yo conquisto, que sobre todo tiene que ver con el conquisto de las Américas. Un sistema mundo moderno que se va expandiendo y que en el siglo XIX, con la absorción y la derrota a través de la guerra de opio de China, esa gran e inmensa economía mundial que en el siglo XIX representaba, el principio del siglo XIX, el 30% de la economía mundial, algo que en los manuales de historia no lo sabemos ver. Esa inmensidad de China que ya tenía en el siglo XIX y que empieza a perder y a declinar enormemente después de las guerras del opio, de su subordinación, de su colonización, aunque no en una colonización formal, pero como dirían Sun Yat-sen, uno de sus líderes republicanos, independentistas, China era esa hipercolonia, que ahora debemos reemerger. Pero una vez que entonces subordina a la China, subordina a la India, a la otra gran civilización histórica y también enorme centro económico mundial, ese sistema mundo moderno se vuelve mundial. O sea, justamente se conquista el conjunto del planeta, el planeta o gran parte y obviamente también la colonización de África que se consolida en el siglo XIX. Bueno, América Latina cumple ese lugar, nada más que bueno, fue de tres siglos, o Hispanoamérica, Iberoamérica, colonia de la península ibérica, el imperio español y portugués, y después entra en el siglo XIX, justamente cuando comienza la hegemonía británica, a colonia de, o semicolonia, en todo caso ahí, británica, británica anglosajona, que después se extenderá a Estados Unidos en el siglo XX. Y eso, bueno, es clave, porque ahí también plantea un primer problema para la soberanía, que es justamente ese carácter de, o colonia, o semicolonia, o neocolonia, o país dependiente, luego. Pensar la soberanía es pensarnos como región en esa tensión fundante y fundamental, algo que nos atraviesa. El de ser colonia, semicolonia, o país dependiente y periférico, sobre todo del sistema mundo europeo, concentro en Occidente, y que después se trasladó a Estados Unidos, pero bueno, en ese sistema occidental o céntrico. Ese es un elemento central para pensarnos en términos de soberanía. Es un elemento central también que nos permite pensar nuestra historia y nuestro presente. Nuestra historia en relación a esta coyuntura, ¿por qué? Porque cada vez que hay transición de poder mundial, en América Latina y en los pueblos del sur en general, hay condiciones de posibilidad que los proyectos con arraigo popular, con una perspectiva nacional, latinoamericana, de construir mayor soberanía, de romper esa condición de periferia o semiperiferia, de construir capacidades nacionales y estatales, de desarrollar las fuerzas productivas nacionales, de tener mayores grados de autodeterminación de nuestros propios asuntos. Es decir, en esas transiciones de poder, esos proyectos encuentran oportunidades históricas. Si nosotros vemos, en los últimos 200 años, hubo, con la actual, que se inicia a fines del siglo XX y principios del siglo XXI, hubo tres grandes transiciones de poder mundial. Tres grandes transiciones históricos, espaciales, y tres grandes transiciones geopolíticas. Una, sin duda, fue lo que coincidió con las guerras de independencia, pero fueron esas guerras napoleónicas, que es la gran lucha entre el Reino Unido y Francia, sobre todo, por ver que era la potencia hegemónica del sistema mundo, una vez que ya habían entrado en declive los imperios ibéricos, portugués, español, y también el imperio comercial holandés, o sea, o de los Países Bajos. Hay una gran puja, empieza antes, tenemos la guerra de los Siete Años, pero ahí hay una gran puja que, en gran medida, se resuelve con las guerras napoleónicas, la derrota de Napoleón con la Rusia zarista, con el Imperio Ruso, y, por supuesto, el triunfo del Reino Unido y su consolidación hegemónica. Pero en esa transición de poder, se dieron las grandes revoluciones republicanas en Iberoamérica, y ante la imposibilidad de los españoles de continuar y profundizar y acompañar esas revoluciones nacionales, republicanas, populares, las guerras de independencia, la lucha de independencia en América Latina. Donde ahí claramente hay dos proyectos, proyectos sanmartiniano, bolivariano, y de un conjunto de otros patriotas, hombres y mujeres latinoamericanos, iberoamericanos, que cabezaron esas grandes luchas, que era o la Confederación de Repúblicas Iberoamericanas, o sea, una gran unidad, un Estados Unidos del Sur, que garantice, por lo menos en Hispanoamérica, quizás la trayectoria de Brasil en ese momento era diferente, y pudo asegurar su unidad territorial mediante una continuidad imperial, pero en Hispanoamérica estaba o la propuesta del Congreso Anfitriónico de Panamá, de Bolívar, o las propuestas sanmartinianas de unir estas provincias fragmentadas de Hispanoamérica, y a partir de ahí construir esa unidad que nos dé la fuerza suficiente para construir la soberanía real, es decir, para que la independencia sea una independencia real y no sea realmente formal y un cambio de amos, por así decirlo, un cambio de metrópoli. Entonces, esa era una trayectoria de esa guerra de la independencia, la versión soberanista, y por otro lado, justamente la de ciertos poderes, solidarquías locales, comerciales y primeras exportadoras, con muy enlazadas con los intereses británicos y las potencias europeas, para mantener con cambios y con mayores grados de soberanía, por lo menos formal, la condición periférica semicolonial. Obviamente que también el proyecto sanmartiniano-bolivariano tenía muchas debilidades materiales, muchas debilidades del problema de la unidad, pero el problema principal ahí fue más político, es decir, estas dos perspectivas, dos visiones de las élites y que atravesaban también las clases populares en Hispanoamérica. Pero ahí tenemos esa situación, que transición de poder es oportunidad, dos caminos, bueno, termina igual triunfando el camino semicolonial periférico y la inserción de América Latina y del cono sur en particular, también como grandes exportadores de materias primas para sobre todo la nueva gran metrópoli industrial del Reino Unido. El segundo momento, la segunda transición de poder clave, que es muy importante para entender nosotros, incluso para pensar la universidad, para pensar un montón de cosas, desde ahí, es justamente el periodo entre guerras, crisis de hegemonía británica, ingreso a una suerte de desorden global propio de estas transiciones de poder, caos sistémico, diría Giovanni Arrigui, en ese concepto, caos sistémico, es decir, un sistema que entra en caos, en redefinición, reconfiguración, primera guerra mundial, segunda guerra mundial, porque estos periodos de caos sistémico son de grandes guerras, son de las famosas guerras, por lo menos guerras de 30 años, como también ocurrió en 1618, 1648, en una de las transiciones anteriores. Y son 30 años de guerras, de caos, de crisis económicas, porque se está reconfigurando también el sistema económico, el sistema económico capitalista en estos últimos 200 años, que es lo que domina. Bueno, por eso tenemos la crisis del 30, unas transformaciones económicas muy profundas, el desarrollo del fordismo, del taylorismo, todo un nuevo paradigma industrial ligado a las grandes corporaciones que surgían, sobre todo en Estados Unidos, profundas transformaciones geopolíticas, geoeconómicas, que se producen tremendos enfrentamientos. Esa es la transición de poder, 1914-1945, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y en medio de la gran crisis del 30. Bueno, fiquémonos que en ese periodo es el surgimiento de las grandes masas latinoamericanas, con sus revoluciones democráticas nacionales y nacionales populares, digamos. Y que en Argentina eso tuvo dos identidades fundamentales, el irigoyenismo, el radicalismo irigoyenista y el peronismo. Pero donde claramente son procesos justamente, y se definen como nacional popular, porque una primer idea clave es construir lo nacional, es construir lo nacional frente a la dependencia, frente a la condición de semicolonialidad, frente a la falencia de capacidades nacionales, es decir, construir capacidades nacionales estatales, económicas, sociales, educativas, y populares, porque se asientan sobre todo las clases populares que quieren construir mayores niveles de autodeterminación, de autonomía relativa, de construcción de poder popular relativo para definir sus destinos. Entonces, esa es una primera cuestión fundamental, ver ese proceso, ese camino, que fue el camino que también dio lugar a la gran reforma universitaria, del 18, y luego la gratuidad de la enseñanza sobre el peronismo, es decir, las grandes transformaciones que configuraron en gran medida la universidad argentina, y que tiene que ver también con pensar la soberanía, porque pensar la soberanía es pensar el desarrollo de capacidades justamente tecnológicas, de formación, de investigación, de tener cuadros profesionales, cuadros técnicos que permitan el desarrollo de nuestras fuerzas productivas, nuestras capacidades estatales, nuestras ideas, artes como visiones, impulsar, digamos, todo eso. Bueno, ahí tenemos esa gran coyuntura histórica, pero que no es nada más argentina, tenemos el desarrollo del cardenismo en México, de hecho, este proceso empieza con la gran revolución mexicana de 1910 en América Latina, que tiene que ver con esa construcción de soberanía protagonizada por el campesinado y de discusión de la igualdad real frente a las repúblicas liberales tan desiguales y tan oligárquicas, es decir, si pensar la república popular, que también es pensar la soberanía popular, entonces, ahí hay un proceso de transformación muy grande, o en Brasil mismo, el barguismo, sobre todo el segundo periodo también, con todo lo que implica, hay todo un proceso de transición y de surgimiento de los nacionalismos populares, que una vez que se cierra ese periodo de transición, en el 45, pero sobre todo en el 53, luego la guerra de Corea y las grandes potencias empiezan a mirar sus patios traseros y sobre todo acá en América Latina, bueno, empieza a complicarse esos procesos, porque empieza a haber las presiones tanto internas como externas para para justamente disciplinar esos procesos y volver a controlar esos patios traseros y ahí empieza un periodo de convulsión de 20 años de luchas que termina finalmente en los golpes y las grandes dictaduras neoliberales que fueron un proceso central de periferialización, de América Latina y de la Argentina y de destrucción de capacidades nacionales y de destrucción de niveles de soberanía que nunca es un concepto antinómico en el sentido hay soberanía o no hay soberanía es contradictorio y es lo tenemos que pensar en términos relativos y graduales también porque es un proceso de construcción en determinadas condiciones históricas y espaciales no es meramente un proceso lineal entonces tiene que ver con eso la soberanía pensar la soberanía y si algo que uno puede observar a partir de los golpes es justamente un intento por revertir y terminar de desempatar en términos hegemónicos la lucha que habían disparado esa construcción social popular de los nacionalismos populares democráticos de esas grandes revoluciones democráticas a partir del siglo XX y que en Argentina el erigoyenismo y el perónismo que habían construido grandes muchos niveles o capacidades que daban más soberanía relativa y que ahí fue y que generaban también un nivel de bienestar mucho mayor en la sociedad pensemos que nosotros en 1974 teníamos el mismo PBI per cápita que España y hoy tenemos un tercio en términos nominales o la mitad en términos reales es decir la soberanía no es simplemente una relación de poder es una relación de poder que se traduce en mayor o menor bienestar que se traduce en mayor o menor desarrollo en mayor o menor pobreza en 1974 nosotros teníamos 5% de pobres llegamos al 2002 que fue como el año cúlmine de destrucción de niveles de soberanía capacidades estatales con un 56% de pobres eso se traduce muy palpablemente en el bienestar de nuestra sociedad entonces bueno ahí hubo todo un proceso de periferialización de América Latina en general o sea a partir de las dictaduras ¿no? y de Argentina en particular sobre todo porque Argentina tenía un nivel de desarrollo bastante más más elevado y eso también nos permite hablar de la actual coyuntura que es otro elemento central que es la tercera transición ya dijimos la primera transición fin del siglo XVIII principio del siglo XIX segunda transición el pedido entre guerras y la tercera gran transición es cuando a partir de fines de los años 90 empieza a haber una reacción contra un mundo unipolar donde en conjunto las decisiones estaban en Washington Londres ese núcleo anglo-estaudense y que después otra esfera es occidente y otra esfera un poco más grande es el norte global y el centro pero empieza a haber pero es un mundo unipolar digamos puede haber distintos lados pero ese era un único polo de poder sobre todo después de la caída de la Unión Soviética entonces frente a ese mundo unipolar frente al programa del consenso de Washington que eran esos programas neoliberales que en las periferias eran un neoliberalismo periférico era un programa neoliberal que además destruía capacidades nacionales estatales ahí lo diferencio no es lo mismo el neoliberalismo de país central que destruye derechos laborales liberaliza sectores de la economía privatización pero en los países periféricos es destrucción de sistemas de ciencia y tecnología universidades nacionales capacidades de defensa pérdida de control de recursos naturales es un neoliberalismo periférico ese programa del consenso de Washington ese mundo unipolar esa globalización financiera neoliberal empieza a encontrar resistencias y hay un año clave que es 1999 es decir ahí cuando esas fuerzas globales de este capitalismo global unipolar pretendían seguir avanzando sobre territorios periféricos y una oleada de crisis que tenemos en esos tiempos que empieza con la crisis del sueste asiático la crisis rusa del 98 el sueste asiático en el 97 la crisis brasileña en el 99 y donde se producían grandes pérdidas de soberanía extranjerización de la economía empieza a haber una reacción una reacción nacional una reacción que a veces tiene también encuentran las clases populares protagonismo en otro no tanto pero a nivel mundial empieza a haber una reacción y en América Latina es cuando se empieza a gestar eso que se conoce bueno como una reemergencia justamente de los nacionalismos populares una reacción contra el consenso de Washington de buscar otros caminos reconstruir soberanía volver a hablar de integración y eso lo estaba dejando en el tintero porque era otro de los puntos fundamental para pensar la soberanía una integración que nos dé mayor autonomía recuperar el control de recursos naturales como en el caso de Bolivia la nacionalización de los hidrocarburos o en el caso de Argentina la reestatización de YPF volver a pensar en términos de soberanía que también implica bueno invertir en ciencia y tecnología demandar a los científicos del colonizaje a lavar los platos a bueno es fundamental desarrollar ciencia y tecnología hay recursos para eso eso vuelve en el siglo XX en el siglo XXI digamos con una transición particular y yo creo que acá hay una situación muy nueva y novedosa para América Latina esta transición de poder lo que emerge no es ni occidentalocéntrico si estamos hablando de China más que nada y todo lo que aparece en Eurasia en Asia Pacífico en la India así lo que emerge no es otra potencia occidental como en su momento era la disputa Francia-Inglaterra y otras potencias europeas o después Alemania-Italia bueno ahí aparecía Japón pero un poco más pero la gran clave estaba en Europa la disputa lo que emerge es una potencia asiática así vuelve Asia es decir el carácter occidentalocéntrico del sistema mundial está en crisis una crisis estructural y el declive relativo de occidente y el ascenso relativo de Asia y de China en particular de Eurasia es algo un proceso estructural que se puede detener con una gran guerra pero por ahora es un proceso estructural entonces eso es toda la característica novedosa por otro lado lo que emerge no tiene características capitalistas típicas si el China tiene el 95 perdón la economía china tiene un núcleo que son 95 conglomerados estatales gran parte del empleo de China además por estos 95 conglomerados estatales son un conjunto de empresas de pueblos y aldeas de características no capitalistas si no son de propiedad privada son otro tipo de realidad tienen la propiedad colectiva de la tierra y bueno y viene creciendo a niveles récords desde hace 40 años del 10% promedio pero desde la revolución del 49 viene teniendo enormes tasas de crecimiento tiene características híbridas combina modo de producción capitalista con no entonces también eso es novedoso porque además es novedoso porque es un país que es casi el 20% de la población mundial entonces eso sacude el sistema mundial porque en el sistema mundial moderno los que están en el centro son el 10-15% de la población nada más después un 20-25 semiperiferia y un 60 periferia esa es así y no cambia ese porcentaje cambia quien está adentro quien está afuera quien va más arriba más para abajo y hay pocos cambios algunos ascensos con descensos también pero esto este crecimiento de China pero también de la India y de toda esa masa euroasiática están poniendo en crisis todo ese sistema y por en crisis América Latina puede ser lugar porque nosotros como perifera constitutiva de Occidente a un Occidente que declina y bueno cuál es nuestro lugar y eso nos invita a pensar una clave que dije anteriormente que había quedado en el tintero es que siempre estos procesos fijémonos desde el proceso sanmartiniano bolivariano el proceso del siglo XX de los nacionalismos populares del siglo XX y el proceso actual pensó en términos de integración como una clave de la soberanía una clave fundamental para pensar la soberanía la capacidad de terminar nuestros propios asuntos y resolver nuestras propias cuestiones o construir proyectos propios eso es como un elemento que aparece en cada transición esto que uno llama o nosotros llamamos regionalismo autónomo la construcción de un bloque de poder regional y es clave porque si hay algo fundamental para pensar la soberanía del sistema mundo es la escala no podemos pensar soberanía sin escala eso es como un primer criterio fundamental menos en el siglo XX el siglo XX es el siglo de los estados continentales imagínate en el siglo XXI digamos donde siempre esa tendencia al escalamiento es cada vez mayor entonces el siglo XX significó ya que los estados nación incluso los europeos queden chicos para tener una escala de poder suficiente para discutir en el mundo o tener voz en ese mundo en los grandes estados continentales por eso de hecho Francia y Alemania entre otras cosas se unieron porque era necesario para ya quedaban chicos en ese concierto mundial y quedaban chicos no solo en términos geopolíticos también en términos geoconómicos ya el sistema productivo fordista industrial de grandes corporaciones de producción en masa necesita producir en cierta escala que si no la tenés no podés tener industria y si no tenés industria o proceso de valor agregado no tenés soberanía entonces eso la escala se vuelve un elemento central de hecho si hoy vemos la dinámica de los grandes pueblos de poder en pugna son grandes estados continentales estados unidos como gran estado continental incluyendo ahí a méxico y canadá como también un gran bloque la propia unión europea que no tiene autonomía estratégica con respecto a estados unidos pero es un gran área geoeconómica rusia como gran estado continental y además con mucha influencia en sus países vecinos que eran parte de la ex unión soviética 17 millones de kilómetros cuadrados tremenda cantidad de recursos naturales no tan poblado y no tan desarrollado económicamente como otras daría pero con una tremenda capacidad de fuerza armada china gran estado continental de 1400 millones de personas de 10 millones de kilómetros cuadrados la india otro gran estado bueno y acá sin estado continental no hay soberanía eso está claro o sea sin una estatalidad continental que quiere decir ir de la integración a la unidad pensar la unidad como elemento clave para construir el poder suficiente para poder autodeterminarnos en mayores grados de autonomía relativa siempre relativa a ese sistema de la unidad y eso es una de las grandes cuestiones que no tuvimos no se pudieron resolver todavía en esta en esta transición de poder que tiene flujos y reflujos que no es no es lineal que tiene porque hay proyectos en pugna porque hay distintas perspectivas porque también está esa mirada occidental céntrica de mantenernos como periferia que influye mucho en nuestras elites que son elites de esas de estos países semiperiféricos dependientes y que reproducen esa esa condición además de las presiones externas y todo pero que esto como tendencia está porque además el declive occidente y la crisis del neoliberalismo esta crisis económica que del 2008 no nos recuperamos invita a pensar otros horizontes porque ese escenario de mantenernos como periferia occidente es el de la periferialización absoluta es decir el declive mucho mayor entonces ahí brota lo de estado continental y por último yo pensando trayendo un poco a Samir Amin a los despendentistas latinoamericanos a la teoría de la escuela de la autonomía que un poco estuvimos porque gran parte de lo que estoy diciendo tiene que ver con 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 discusiones del sur global y también latinoamericanas para para pensar la soberanía creo que hay seis dimensiones fundamentales de poder que se están discutiendo hoy que tienen que tener esa cara continental latinoamericana empezando por lo menos por el Mercosur como primer nudo fundamental y que son los grandes desafíos para para construir soberanía uno es tener capacidad financiera monetaria propia por eso pensar una moneda del sur es clave vamos a un estamos en el proceso de construcción de un sistema multimonetario mundial se están construyendo las condiciones de ese multimonetarismo y y ahí hay que tener poder financiero poder monetario propio como un elemento clave para para pensar no sé en esta transición y para tener algo de soberanía en ese plano ya no alcanza con el peso con el real no alcanza con nuestro sistema financiero tenemos que tener otra otra potencia no por nada desde Ecuador un Ecuador dolarizado ¿no? se pensó en su momento esta idea del sucre y de de una moneda regional eso quedó un poco empañado por 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 el proceso ecuatoriano pero ahora se vuelve a pensar y vuelve a estar en la mesa eso uno la segunda cuestión fundamental para pensar la soberanía es que ya se dice mucho yo no quiero ampliar sobre eso pero mencionarlo de lo tecnológico productivo porque no hay soberanía y desarrollo no hay país que se desarrolla si no tiene un 2% de inversión en ciencia en investigación y desarrollo nosotros llegamos en el mejor de los casos al 0.65 durante los gobiernos kineristas 0.65 del PBI después bajó drásticamente y ahora bueno está la idea el plan y ya ha subido un poco pero empezamos a subir pero estamos muy lejos de esos 2 puntos pero no es solo eso tiene que ver con construir grandes empresas que tienen que ser públicas también y vinculadas a grandes desarrollos tecnológicos para traducir también esas capacidades científicas en investigación y desarrollo en tecnología en saber hacer bueno eso es como un núcleo fundamental y que define en gran medida si es un país central periférico semiperiférico y que en esta transición de poder es clave el tercer punto es la soberanía de los recursos naturales porque también implica eso tener la capacidad de discutir los precios a nivel internacional y por lo tanto que esos recursos naturales valgan y que por lo tanto y esos excedentes puedan satisfacer las demandas populares e impulsar procesos de desarrollo entonces el control de recursos naturales tiene que ver con el control de la explotación la comercialización la tecnología para sacarlos la soberanía para discutir sus rentas si hay algo que explica el milagro boliviano es que invirtió el 80-20 si antes de la riqueza de los hidrocarburos del 80 iba por las grandes corporaciones el 20 para el Estado boliviano eso lo revirtió y eso explicó 5% de crecimiento durante 10 años el milagro boliviano pero bueno esa es la discusión de los recursos naturales nosotros producimos el 25% de la proteína vegetal entre Argentina y Brasil del mundo bueno podemos tener una gran discusión de precios sobre eso si tenemos las herramientas para decir bueno esa proteína vegetal que producimos que tenemos una riqueza fenomenal la valorizamos y la podemos la producimos nosotros con nuestra propia desarrollar tecnología desarrollar nuestras propias capacidades incluso empresas comercializadoras para discutir esa cuestión el cuarto punto es capacidades de defensa eso como es un punto clave todo polo de poder hoy en discusión a nivel mundial tienen complejos industriales militares no industriales militares para pensar en la guerra para pensar en lo en la conquista en la expansión no justamente para defender nuestro territorio para ejercer una soberanía efectiva para desarrollar la cuestión tecnológica siempre está completamente relacionada una cosa con la otra las grandes inversiones tecnológicas del siglo pasado y de este en gran medida se deben al complejo industrial militar del pentágono de Estados Unidos pero eso es otra cuestión clave otra sin duda es el tema de los medios masivos de comunicación las plataformas de comunicación e información un tema delicado central pensar la soberanía y capacidades sociales estatales nacionales que en esa en esa esfera es fundamental Argentina tiene además ciertas capacidades que podría potenciar muchísimo más en materias aleatilital aeroespacial etc incluso nuestra universidad está involucrada con eso y por último la sexta simplemente para mencionarlas que eso daría como cada punto para charlar un montón y debatir un montón pero la sexta sin duda es la construcción de matrices de pensamiento como diría Asil Arbhumedo matrices de pensamiento y perspectivas civilizatorias propias que sirvan de argamasa ética valorativa pero también racional en sentido de la construcción de grandes ideas que sirvan de argamasa para argamasa cultural argamasa también ideológica y valorativa para para construir esos proyectos de soberanía sin ese elemento cultural del desarrollo de la conciencia nacional latinoamericana de una perspectiva autónoma de pensamiento es como que te falta el elemento fundamental y fundante del cual también pensar la soberanía entonces bueno ahí tenemos seis puntos para resumir monetario financiero productivo tecnológico complejo de defensa recursos naturales medios masivos de comunicación y plataformas de información y comunicación y matrices ideológicos culturales eso como seis puntos claves también para pensar la soberanía en este siglo XXI y en esta gran transición histórica que nos brinda una nueva oportunidad para construir un proyecto soberano que nos brinda se basa en este siglo XXI en este siglo XXI en este siglo XXI se basa en este siglo XXI Gracias por ver el video.